¡Buenos días! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía, no me coloco ni el micrófono. Estoy de lunes hoy, que flipas. Sí, estamos todos muy de lunes. Bienvenidos a la embajada. ¿Qué más? Venga, venga. Bueno, bienvenidos a la embajada. Venido aquí a la calle Embajadores 199. En los estudios. En los estudios de... Doctor Cerebrus. Sigue tú, venga. Nada, hoy lunes 30 de septiembre. Arroba para en directo. Arroba para en directo. ¿Qué me pasa? Estás empadadísima. Es que me he dormido esta mañana, Raúl. ¿Que te has dormido esta mañana? Sí, ya me he levantado a las 8 y 20. ¿Para ir al cole? Para ir al cole. Ya todo mal. Es muy de lunes, muy de lunes. Entonces, espérate, porque es que me tengo que centrar. ¿Y está tu hijo despierto cuando te has levantado? ¿Y cuál es la frase? Que le tiras a un hijo cuando te... ¡Sandro, ya! ¡Ya, que es tarde! Además, ni siquiera dices que me he dormido yo. No. Dices que es tarde. Que nos hemos dormido. Además, he pegado un salto de la cama y digo, ¡Nos hemos dormido! ¿No? Pobre... Como el de solo en casa. ¡Ah! Igual. Así que, nada. Así la han chido hoy, ¿no? Sí. Ya mal. Todo. Ya sabes que ya lo vas arrastrando todo el lunes. Ya vas cruzando a la mañana. Sí. Hasta cuando te eches un café. ¿Otro café? Otro. Otro café. Joder, vaya mañana buena, ¿eh? Estamos de lunes total. A mí me han llamado esta mañana que mi hermano le ha pegado un síncope, está bien, pero que ha sido como, ¿sabes? La primera llamada que le ha pasado a mi hermano en salud. Una cosa peor es que empiezas el lunes, me llama mi cuñada, tengo dos llamadas de curro y me dice que mi hermano está jodido, que le ha pegado un síncope, está bien, pero puede el estrés. Hay que tener cuidado. El cuerpo, cuando avisa, no es traidor, y me dice, ya veía a mi mujer, y digo, mira lo que le ha pasado a mi hermano, y me dice, ¿a qué hora te ha gustado hasta ayer de currar? Digo, a las tres y media. Y dice, pues tú eres el siguiente. No, la has dicho así. Tal cual. ¿A qué hora? ¿Tres y media. No te entiendo. Tres y media. Y me ha dicho, pues tú serás el siguiente. Como si fuera la muerte. Mi mujer, ha sido así. Y bueno, aquí estamos. Equipo, arriba, ¿cómo estáis? Buenos días. Tenemos a Juanfra de aquí enfrente grabando. Hola, querido, ¿por aquí todo bien? Sí, por ahí, ¿qué tal? ¿Habéis tenido un lunes chungo también hoy o no? Estamos teniendo un lunes de despedida porque eso nos va al Vita. ¡No! ¡No! ¡Estamos tristes! ¡Hostia! El carisma, ¿en serio? Oye, que te vaya bien en lo que hagas, y eres maravillosa. Joder, qué rabia. ¿Ves? Todos son malas noticias, joder. Hoy mal, hoy mal. Vamos a levantar esto. No, que no, que todo el mundo está bien, que nada de mal, por favor. Vamos, hay que levantar el lunes. Va a ser bueno. Con el tiempo, hoy va a ser bueno. Vamos a... Buenos días, señora. Claro que sí. Que tenga usted un buen lunes. Hay que dar a la gente para que se anime. Sí. Cosas... ¿Qué tal el fin de semana? Pues, bueno... ¿Podemos hablar directamente... Sí, vamos a... Muy nerviosa. Ya lo sabes, que hemos hablado. Y, bueno, mi primera intervención fue... Es... En televisión, ¿eh? Sí. Cuéntanos, ¿cómo te llaman? Cuéntanos, ¿cómo es el proceso? Porque a mí nunca me llamó a la tele. El proceso... Me llamó el director de Tem. ¿De Tem? Ya es del equipo, ya es del equipo. De todo es mentira. Ya es de Tem. No sé cómo lo llamáis vosotros, los mortales. Para nosotros es Tem. No, me llamó y me dijo que sí quería probar. Y yo, como ya sabes que yo soy sí a todo... Es el carne de after, ¿eh? Sí. Pues, nada, le dije, sí, claro. Yo voy donde sea. Voy a probar y ya está. Y eso hice. Fui el viernes, he estado yendo dos días antes, miércoles y jueves, para familiarizarme con el programa y todo esto. Y guay. Y muy bien, la verdad. La primera vez, mi primera vez en televisión, mi primera vez leyendo QE, mi primera vez... Todo, todo primera vez. Y, bueno, me costó relajarme hasta que ya dije, se lo he dicho a Nacho esta mañana, de repente dice, ya. O sea, basta, Maite, de hacer la idiota. Maite eres una estrella, no puedes ser estrella. Claro, porque estaba muy nerviosa, digo, me da un tabardillo aquí, ¿eh? Como tu hermano. Digo, me caigo así redonda, digo, esto es para subir la audiencia. Sí, tío. Que flipas. Porque me empezó el corazón, bup, 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 o sea, me palpitaba la cabeza y era como, bueno, relájate, ¿eh? Que esto es como pam, no, pam, no. Sí. Pana. Pam, no. Es que tenemos un puto lío. De programas. De programas. Bueno, es muy bonito, es muy bien proceso esta semana todo el equipo. Sí. Y de hecho esta semana incluso Juanfra y Martín se han puesto un cue para practicar. Sí, me habéis ayudado un montón, ¿eh? Hay que decir que es muy bonito, todos nos hemos alegrado mucho y estamos alrededor de, porque te va a ir muy bien. Y te estamos cuidando porque eres esta persona que le va a ir tan bien que vamos a decir, ¿te acuerdas cuando éramos amigos de Maite? No. Y sabes que no. Eso no va a pasar. Estamos muy orgullosos de ti. Muchas gracias. No me hagas llorar, ¿eh? Que no me hagas llorar. Que lloraste al acabar o antes o después, ¿se llora cuando...? No, no, no lloré. ¿No? No. Lloré antes, unos días antes de lo nerviosa que estaba de no voy a poder con ello. Ah, bueno. Porque claro, quien esté en la tele y lo haga, o sea, un diario, pues ya lo tiene como asimilado, pero claro, de donde vengo yo, de repente todo el trabajo que lleva, no sé, todo el trabajo de redes, estar ahí, ser constante, porque esto es así, o sea, ser constante, la constancia, el trabajo, y creo que la humildad abre puertas. Por supuesto. Y entonces creo que, no sé, me puso muy nerviosa y creo que lo eché aquel día tomándonos un café todos y creo que lo eché y dije, ya está. Pero vamos, que bien, ya está y es muy fuerte para mí, ¿sabes? Es muy bonito, tío. Y ya está diariamente, pues dirá, bueno, la tele tampoco, pero es muy heavy. Hombre, ya. Para mí es muy fuerte, ayer se lo conté a mi madre, que mi madre, pues no ve el programa porque ya está en una residencia y bien, o sea, guay. Y tu madre dijo, uy, la niña, la tele. No, de primera no, como que tuvimos que hacer dos o tres intentonas para decir, mamá, que estoy en la tele, mírame. Y, pero bueno, bien, que estoy feliz, agradecidísima y a seguir currando porque hay que seguir trabajando para conseguir lo que quieres. ¿Vas a volver? Sí. ¡Qué bonito, vamos! ¡Qué guay, tío! Creo, creo, porque yo me boicoteo mucho y yo creo que me van a decir, que me han dicho, sí, vuelves, pero para contentarme, ¿sabes? ¿Risto es tan seco? ¿Es el junco que todo el mundo ve? Es que no sé si debo decir la verdad. Dile la verdad, todo es mentira. Conmigo, maravilloso. ¿En serio? Sí. O sea, me voy a tatuar las frases que me ha dicho. ¡Oh, qué bonito, eh! Has hecho un libro de Mr. Wonderful. Claro, pasa esto con Risto, Risto te dice cualquier cosa y es como si hablara Dios. Ya, tío. Risto es maravilloso, o sea, conmigo, de verdad, me ha tranquilizado mucho, la primera vez en la lectura del guión. Claro, Risto tiene una persona, o sea, su persona no es como que impone. Impone mucho él. Y sí que es verdad que... Es ancho él, el grandote. Es grande, eh, es grande. Pero sí que de primeras, súper bien, como si me conociera, como de... O sea, muy bien, muy bien, de verdad. Muy majo. Conmigo, muy majo. Ahora. Ahora. Por lo que sea, ya con el resto no lo sé. Qué bonito. Te digo una cosa y, aparte, que te ves muy bien y te deseo lo mejor porque te quiero mucho. Por cosas así y por lo que transmites contando esto solo por esto, te mereces todo lo bueno que te pase. Y solo por este rato y contando con esta ilusión. Y... Porque luego es una mierda, porque cuando llevas muchos años en esta profesión, te das cuenta y todo es curro. Y todo al final es ir haciendo cosas. Y tal. Y cuando... Vivirlo así me hace más ilusión verlo. O sea, ojalá todo el mundo viva su primer día de curro en un medio de comunicación después de mucho tiempo. De esta manera que es la única forma de valorar un poco lo que tiene una. Así que felicidades. Gracias. Te quiero mucho. Si sigues, lloro. No, no voy a seguir. Y bueno, bueno, y el fin de... Ese ha sido tu fin de, ¿no? Mi fin de ha sido todo el rato. Todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira, todo es mentira. He salido a la tele. Miradme, he salido a la tele. Bueno, yo he estado en Cataluña, todo el fin de semana he estado haciendo bolos varios, haciendo mi carretera, el teatro, que con el show de Cosas de Padres, que por cierto, estando el viernes en Madrid, si estáis todos invitados... Tenemos que hacer esto, es verdad. Hay que hacer, me hace muchísima ilusión, porque ya viene a Madrid el show. Y ayer llegué a casa y me vi en Madrid-Atleti, que a mí como dato, creo que al que le gusta el fútbol ayer se tuvo que ver en Madrid-Atleti, pero fue un partido guay, porque se suspendió un rato, ¿lo viste? Sí, sí lo vi, sí lo vi. Sí. Yo lo vi justo cuando lo suspendieron. ¿Eres futbolera? Soy un poco futbolera, sí. Nos haces tú la crónica, ¿cómo fue el partido para ti? Vale, yo te voy a hacer la crónica mía mal. ¿Por eso? Yo estaba escribiendo, yo estaba con un guión, tiqui, 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 y de repente veo que hay movida, movida. ¿Quién estaba dominando el partido de Oida? ¿Qué crees tú en ese momento? ¿Quién estaba jugando mejor? ¿Quién estaba jugando? El Madrid. ¿El Madrid, bien? ¿El Madrid? Sí, puede ser. Vale, sí, bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba jugando bien el Madrid, pero claro, entonces yo lo que veo es de repente un resumen de las cámaras lentas que pone, de las repeticiones, los resumen de los repeticiones. Las cámaras lentas que van a hacer. Vale, por favor. Puedes escucharte. Veo las repeticiones y veo que mete un gol el Real Madrid, no sé de quién. Militao. Militao. Cuidado. Cuidado con Militao. Cuidado con Militao. Bueno, y veo a Courtois que se da la vuelta hacia los ultras del Atlético de Madrid y empieza... Sí, como joderos. ¿No? En plan, claro, ¿y aquí qué? Claro, entonces empezaron a tirarle mecheros, botellas, bolsas de cosas y se suspende el partido. Va el Cholo, se dirige hacia la grada, en plan, relax, no sé qué, le echa la bronca. Le echa la bronca a Courtois, como no tenías que haber hecho eso, tú has jugado aquí en Atleti, pedazo de cabrón. Qué bien explicado. Claro. Y suspenden el partido, se van todos al vestuario y le digo yo a César, ya lo han suspendido y lo van a hacer a puerta cerrada. Como en los 90. Entonces yo seguí con mi portátil, tiqui, 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 y de repente, de la nada, lo veo jugar otra vez, digo, ah, pues no lo han suspendido, solo ha sido un ratito. Y ya está, ya está aquí, es lo que yo viví. Muy bien, y empató el Atleti en el minuto 94. Bueno, lo celebré, de Correa, gol de Correa. ¿A quién de Atleti, tú? No. ¿Y por qué? Tenemos una nueva sección que se llama el chiringuito de maíz. Sí, porque... Me parece que ve un partido, lo cuente y a su manera es la caña. Porque me sentó muy mal lo que hizo Courtois. Eso no se hace. Bueno, mira, como siempre llamamos a alguien por teléfono para hablar de la noticia al día, tengo un colega que es madridista, muy forofo, vamos a llamarle a él. Verás, me va a mandar a la mierda. Es mi vecino Miguel, es que me hace mucha gracia. Es que la acabo de ver. Mi vecino Miguel. Mi vecino Miguel. Vuela como sección. Mi vecino Miguel. Mi vecino Miguel. Es que la acabo de ver, he dicho, ahora te voy a llamar en 10 minutos, cógelo, que es importante. Entonces, es tal cual lo has contado tú. ¿A que sí? Vamos a ver la versión de Miguel. Yo no me equivoco ni una pizca. Vale. Bueno, Miguel, el vecino Miguel, segundo tono. Miguel, cógelo. Me ha dicho que me lo va a coger. Miguel, cógelo. Miguel, como no lo cojas, te reventamos. Miguel, Miguel. No, no. Miguel no lo va a coger. La agresividad no. No lo voy a coger. Escucha, Miguel, que te hemos visto. Miguel, te hemos visto. Miguel, ahora lo cogerá. Bueno, ahora le llamamos. Vale. Ahora devolveré la llamada. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que da un poco de vergüenza ajena en el punto en el que estamos de fútbol, que todavía haya gente tirando mecheros, hayan capuchos en los campos, que todavía se permita ir al fútbol y que la gente insulte y maltrate al futbolista, que al final, igual que estamos en un momento en el que estamos cambiando socialmente todo el lenguaje y todo en cualquier tipo de espectáculos, en cualquier tipo de deporte, que se permita que independientemente de lo que haga el otro, haga forófono, haga otro forófono, en el otro 70 le pasa esto, lleva 70 minutos. Y que todos los días, me da igual y me da igual, pero creo que estamos en un momento ya que ya da un poco de pereza. Ya realmente sí que el fútbol son los 90. Es verdad. Me da un poco de asco pena el hecho de, qué coñazo, viéndolo con mi hijo. Estamos en un momento en el fútbol y yo me pongo muy forazo, soy muy futbolero. Los árbitros ahora, a la misma que un futbolista levanta la mano y le sacan amarilla, porque quieren que no haya ningún tipo de ejemplo negativo en el campo. Entonces no quieren que nadie proteste, quieren que sea todo casi como el balón mano, ¿no? Y que me parece guay. Ahora, si tú tiras mañana un mechelazo a alguien en un campo, sea el Madrid-Atleti, o sea quien sea, el capo se cierra y se prohíbe. Como opinión mía, ¿eh? Pero me parece mucho más divertido. No, no, me has dejado muy mal. No, me parece más divertido tuyo y me parece mal. Porque he dicho que tienes la culpa, Courtois. No, no, claro. Obviamente yo estoy contigo, que agresividad cero. Claro. No se deben de tirar objetos, respeto a Tuti, pero yo qué sé, sabes que también no puedes provocar. No, no puedes provocar, ya está. Vale. Y ahora, si habéis estado el fin de semana haciendo cosas guays, como por ejemplo, viendo todo es mentira en Google. No me he visto, ¿eh? Yo no me he visto, no me puedo ver. No te has podido... Vale, pues vamos a hacer, si te parece bien, que expliquemos a nuestra audiencia en dos o tres minutos qué tenéis... Sí, lo que nos hemos perdido, ¿no? Las cosas que nos hemos perdido durante el fin de semana, noticias. Eso es. Vale. ¿Vimos tú? Sí, como por ejemplo que yo... ¿Qué tenéis que saber del fin de...? Eso. ¡Chachán! Me encantaría que estas cosas, ¿no? Un poquito de música. ¡Chachán! Me compras esta de sampler. Vale. Johnny Depp se viste de Jack Sparrow para visitar a los niños hospitalizados en el hospital de San Sebastián. ¿Has visto eso? Brutal, sí. ¿Has visto macho lo de Johnny Depp? Que puede ser la mejor persona. Bueno, no lo es, porque todos sabemos que tiene una vida turbia, pero tío... Que cae bien, Johnny Depp. Que cae bien. Tienes que mirar su ficha policial. Es complicado. Pío, pío. Es un poco curtua. Sí, mira. Claro. Pero flipa, qué bonito. Y además, porque se ha maquillado a nivel de la hostia. O sea, va con dos maletas, una para ayudar niños, ¿sabes? Y otra para ser Johnny Depp. Me parece de las cosas más bonitas del mundo. Es muy... Uy, perdón. Es muy bonito. O sea, ya me da igual la ficha policial que tenga si hace esto. ¿Ah, que sí? Salva todo, ¿verdad? Salva todo. Salva todo. Es muy, muy buena gente. Mira, otra. Hemos llorado todos, que es muy terrible. Falleció la actriz Maggie Smith, que es la profesora Macona Gal en Harry Potter. A los 89 años de edad. Esta mujer tiene dos Oscars, tres lobos de oro y 7.000 premios de la vida, también por más cosas. Pero es verdad que parece que era, vamos a recordar todos, por el personaje de Harry Potter generacionalmente. ¿Te has visto tú todas? Me he leído todos los libros. Tengo, mira, como he dicho. Joder, la verdad que genera una pedazo de actriz, ¿eh? Tío, mira... Sale en Titanic, ¿no?, esta mujer. ¿Sale en Titanic? Sí, es la amiga de... No, Kathy Bates es esa... No... Claro, gracias, me ha gobiado mucho. Gracias, gracias, Martín. Sale en Titanic. No... Sale en Titanic, ¿no?, esta mujer. No es la vieja en Titanic, ¿no? No, no es la vieja del Titanic, no. No... Martín. No, es el que me dices. Sale, es la amiga de... Es como... Miguel, venga, dale. ¿Y si es Kathy Bates? Claro, es Kathy Bates. La actualidad manda, me llama Miguel el vecino. Perdonadme, ¿eh? Sí. Perdonadme. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, te llamo en directo, estamos aquí en Pana, en directo, y queremos... Es un atraco terrible, es que te acabo de ver desayunando y te he dicho... Te voy a llamar en un momento, ¿verdad? Correcto. Y, entiende, necesitamos que nos hagas una crónica de lo que pasó en el Madrid Atleti de ayer desde tus ojos. ¿Desde mis ojos? Sí. Bueno, pues... La verdad es que el Atleti jugó mejor que los últimos años, nos aprendió mucho su juego directo. Los últimos minutos del partido... Muy bien. ...hubo manizado al Madrid. Muy bien. Con lo cual creo que es un resultado merecido. ¿Y lo del mechero? ¿Y lo del problema? Lo del mechero, lo importante, la salsa. Sole. Pues... Lo esperaba también. ¿Lo esperabas también? Sí, no sé. Suele estar habitual en los derbis, en ese campo, ese tipo de comportamientos. Con lo cual, también esperaba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues era esto. ¿Era tus ojos lo que queríamos escuchar? ¿Era esto nada más? No. Nada sorprendente. Todo bien. Todo normal. Y hasta el año que viene. Que te hagan algo parecido. Muy bien, ¿no? Muy bien. Esperemos que no, Miguel. Esperemos que no, Miguel. ¿Tú crees que hay que lanzar un mensaje tranquilizador al mundo del fútbol? Ya decía la gente que, por favor, dejen de tirar cosas, que no es ejemplar para los niños. Sí, que pongan papeleras. Igual, que pongan papeleras. Pues ya está. Pues no te digas. Me gusta a mí como cierre. No te he molestado más, Miguel. Era esto nada más. Ni te voy a llamar a un madridista para comentarlo en alto. ¿Vale? Que tengas buen día. Luego te veo. Igualmente. Buen día, vamos. Chao, gracias. Chao. Adiós, Miguel. Que pongan papeleras. ¿Habéis cerrado ya quién era la de...? No lo sé, Martín. ¿Qué es Cati Bates? Es Cati Bates. ¿Qué es la otra? No es Mayer Mead. Vale, vale. Mayer Mead. Vale. Es Downton Abbey y Harry Potter. ¡Pope! ¿Tú te has visto las pelis de Harry Potter? ¿Te las has visto? Me he visto las dos primeras. No eres muy Harry Potter. No, yo no soy muy Harry. Yo me he leído los libros. Tengo la primera edición de los dos últimos. Se te nota. La primera edición porque nos compra... Se te nota. Soy de esa gente. Sí, sí, sí. He ido a los estudios. Soy de esta gente. Soy un friki de Harry Potter. Has intentado atravesar una pared. Tengo la foto. Tengo la foto. En el 934. Soy así de idiota. Sí, sí. No de idiota, no. No, llega o no tienes un nivel de frikismo. Yo me voy a cazar Pokémon. Me mañana voy a ir con una gorra de Griffith. No, tengo una gorra. Mañana me tengo una gorra de Griffith. Ay, venga. Joder, porque no te la... Es que de verdad siempre vamos como mal. Ya vamos tarde en todo, joder. Somos noticias mal. Mal, todo mal. Pero escucha, yo... Ayer comentamos algo. Creo que traigo algo de... No sé si te has enterado de lo de Puff Daddy. No sabía nada. Bueno, pues el productor y rapero, ¿vale? Que es Puff Daddy, está en prisión preventiva por presuntos delitos como crimen organizado. Crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, tío. Es muy heavy. Que hay un vídeo, ¿no? Hay un vídeo, hay un vídeo. Entonces, nada, pues eso que está... Claro, ¿qué pasa? Que en estas fiestas, pues iban famosos como Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian o también el rapero Jay-Z. Mira. ¿Qué dices? Sí. Y yo, por lo que puedo ver también en redes sociales, cuando era menor Justin Bieber, creen que abusó de él. Ay, Dios mío. Ay, qué rar, sí. Presuntamente abusó. Presuntamente, presuntamente... Dios, de repente me ha acojonado. Trabajas en cuatro, acuérdate ahora. A realidad, de repente, todo con presuntamente... Hostia, es que las fotos son... He dicho supuestamente, creo, ¿no? Sí. Está bien, está bien, presuntamente. He dicho chup. A Maiti le va a pegar un Ictus ahora. No, ahora mismo me va a dar un tabardillo como el que casi me he dado en todo mentira. Así que, bueno, esto es poco que comentar, ¿no? Pero creo que René, por lo que me contaron ayer, René, el de Residente, creo que le hizo una peineta en plan, yo no voy a colaborar en esto y el de Fisticen también. Ahí he hecho noticias en nuestra ley. Yo es que estuve leyendo anoche rápido todo, me lo contaste y no lo sabía. Ahora cuéntalo bien tú. No, 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 es tal cual lo que has contado, ¿no? No, no, pero que es verdad que René ya avisó de esto en una canción de la docaña explicando estas fiestecitas y tal. Y la última noticia, para saber de qué ha pasado este fin de semana, ha sido la imagen lamentable de unas oposiciones en RTVE española que son fantasía. ¿Puedes poner la imagen, por favor, que es lo mejor del mundo? Mira, dale sonido, mira, es que es la caña, ¿eh? Sale el director de Recursos Humanos, por una ventana... Quiero escucharlo. Como, como, mira. No oigo. No se escucha. Sale el director de Recursos Humanos de RTVE diciendo... A ver, así, ¿eh? Está toda la oposición de RTVE, muchísima gente, me la hemos puesto de curro. Nos vemos obligados a aplazar el examen. Habéis recibido una comunicación a través de la plataforma. Vais a tener toda la información. Vamos a convocar el examen lo antes posible. En primer lugar, pedid un... Es brutal, ¿eh? Tú, pues, le dirás, dos años preparando una oposición, vas al sitio de la oposición, no abren, no abren, y media hora antes de que se le abre el examen, sale un tío con un AirPod por la ventana, en el oído derecho, que es el de Televisión País y dice, oye, que no se hace. Ya, me parece súper feo, ¿eh? Como un pregón de pueblo. Que no, ¿eh? Que no se va a hacer. Y todo el mundo, es que hemos estudiado. Y según por lo que se ve, se han filtrado el 85% de las preguntas del examen, que no puede haber nada que le hunda más a Radio Sánchez Española. Lo único que uno tiene ahora es la revuelta. Es lo único que le está funcionando. Y ahora, pues, la gente que ha hecho la oposición no tiene ni puta idea de qué va a pasar. Y estas son las noticias que hay que saber del fin de semana. Así que ya, da paso a los siguientes. Así que nada, yo creo que hoy, como buen lunes, vamos a dar paso a los chicos de una estrella. ¡Las llamoce! ¡Vamos en hora, eh! ¡Vamos en hora, Juanfra! ¡Vamos en hora! ¡Vamos en hora! ¡Por fin! Bueno, chaval, hemos salido ahí como si nos pagaran algo. ¿Cómo estás? ¿Han visto? ¿Qué tal el fin de vosotros? Muy bien, muy bien, haciendo muchas cosas. ¿Viste Mayralet y tú? Sí. ¿Qué tal? Sí, mientras estaba con el tiqui-tiqui-tiqui-tiquita bien. Muy bien. Creo que merecido resultado. Yo soy del Madrid, pero el Atleti jugó muy bien y muy mal el episodio. Pues, como siempre que pasa algo de esto en los campos, la gente normal, pues, siempre pensamos lo mismo, ¿no? Que a ver cuándo se acaba esto, que yo estoy de acuerdo con Raúl. También estoy de acuerdo con Maite, que los jugadores tienen una parte de responsabilidad de no provocar, porque evidentemente no ayuda, pero es verdad que cuando pase y un jugador se equivoque, pues a un jugador también a lo mejor hay que sancionarle, y cuando el público se equivoque, pues se cierra el estadio y no pasa nada. Que aprendan, ¿no? Hasta que nos aprendan, pues no seguimos. Para mí, el fútbol voy a defender todo el año, que son los nuevos toros, que nada más que ya los fútbol nada más que quedan... Lo único que da es para que le hagan canciones las cantantes a las esparejas. Es verdad. Ya, ¿sabes? Son los nuevos toros. Ya nada más que van gente, están muy politizados, tienen un punto muy machidulo, ¿sabes? Me parece que son los toros de los 90, pero me jode porque yo soy muy futbolero, me da una rabia ver esto, pero... Además que pasa mucho lo que has dicho tú de que es muy machidulo todo, que hay como una especie de aura que se dice, no, lo que pasa en el campo, se soluciona en el campo. No, tío, no va por ahí. Y eso no puede ser, o sea, además, a mí una cosa que se me da mucha rabia, tú vas por la calle, aparece un tío, te tira una piedra y, pues yo qué sé, le denuncias, le llevas a juicio, te indemnizas, te pagas, ¿no? Pero si pasas en el campo, en un campo de fútbol, ya, bueno, cerramos el campo. No, no, cierres el campo. ¿Por qué cierras el campo? Si yo no he hecho nada. Y ya no puedo ir a ver a mi equipo porque hay un gilipollas que ha tirado una piedra o ha hecho algo. Y los insultos, ya no sé qué insultar. El fútbol es el único deporte que queda en el mundo, el único recinto en el mundo que queda donde tú puedes ir con total tranquilidad a insultar a alguien que está trabajando. Totalmente. Es claro, ese y un funcionario también de la agencia tributaria. Debería ser más como el rugby. ¿Cómo? Debería ser más como el rugby. Sí. En el rugby es un... Bueno, en Inglaterra tienen el dicho de que el rugby es un deporte de garrulos jugado por caballeros y que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por garrulos. Ojo, el macho siempre lo ha hecho cerrando. Sí, sí. Tiene un poquito de razón a veces. Qué asco. Escucha, íbamos en hora. Íbamos en hora, ya está, perdón. Hasta ahora mismo. ¿Qué día es hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Esta semana? Hoy es muy especial. Hoy es el día internacional del podcast. ¡Hola! ¡Qué aplauso! Súper felices. Hola, porque ahora mismo hay más podcasts que seres humanos. Sí, efectivamente. Como perros. Sí, sí, totalmente, totalmente. Además, justo coincide que yo, antes de ayer, estuve en un evento que se llama Cañas y Podcasts de la Asociación Española de Podcasts y estuve ahí conociendo a mucha gente, poniendo cara a la gente de los podcasts. ¿Hay una Asociación Española de Podcasts y no estamos invitados? Bueno, yo qué sé. ¿Tú sí? Será muy elitista. A mí me invitaron a las cañas. Tú fuiste por la parte de cañas, no por la parte de podcast. Me invitaron a participar. ¡Qué guay! Sí, yo hay una cosa también que quería aclarar, porque la semana pasada trajimos el dato de que había gente que era sorda y luego dijo, eso tan bonito, ¿no? De que pensaba que las nubes hacían ruido al chocarse. Y ha habido mucha movida en redes y la gente ha dicho que las nubes hacen ruido al chocarse. Y yo... Bueno, me encanta, me encanta. ¿Qué? Ha vuelto a ganar el cuñadismo, ha vuelto a ganar... ¿Pero cómo va a hacer ruido eso? Claro, yo soy un cuñado de libro. Acércate un poco más al micro. Yo soy un cuñado de libro, ¿vale? Yo no sé mucho, pero me he informado, digo, esto no puede ser. Claro. Y no es así. Las nubes no hacen ruido al chocarse. Es verdad que las nubes están compuestas por agua, por aire, y parte del agua es hielo por la temperatura que hay ahí arriba, ¿vale? Todo se mueve mucho y el roce carga la nube. El roce hace caña. El sonido yo creo que es este. ¿No? Yo creo que lo has clavado. Justo es ese. Claro que sí. De nada, una vez más. De nada, una vez más. Lo voy a contar muy rapidito para no estenderme. Vale, sí, perdona, no te vuelvo a interrumpir. Las nubes se cargan de electricidad. Normalmente la parte positiva de la electricidad se carga en la parte de arriba de la nube, la negativa en la de abajo, y en la capa de aire que hay en medio hace de aislante, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando se carga mucho, al final esa capa de aire no es suficiente y se forma lo que es un rayo, que es un conducto por el cual las cargas se neutralizan. Y aparece un rayo. El rayo coge una temperatura de hasta 30.000 grados centígrados. Madre mía. Que es más que la temperatura del sol. Y ahora, aquí viene el sonido. O sea... El rayo es tan caliente que hace una combustión instantánea de todo el aire que hay alrededor y como el aire al calentarse se expande muy rápido, se expande tan rápido que genera una onda expansiva, que son ondas que oímos y es lo que oímos cuando es el trueno. Y ese es el ruido que hace. O sea, es la carga eléctrica que genera el rayo y el rayo hace que el aire se expanda de golpe. ¿Qué hemos aprendido con todo esto? Que jamás le debéis la contraria a una persona inteligente. Jamás hagáis esto porque viene él y dice, me voy a hacer un Excel, ahora vengo. Nunca le debéis la contraria a alguien con internet, ¿no? Podcast, ¿qué...? He traído datos, he traído algún dato de podcast porque sabes que nos gusta mucho mirar datos y yo tenía curiosidad, digo, ¿cómo ha pasado esto del boom de los podcast? Y he mirado un poco la progresión en España de podcast, de cómo han crecido en los últimos 10 años. De media han crecido en los últimos 10 años un 25,4%. ¿En los últimos 10? En los últimos 10, ¿vale? Empezamos en el 2014 con aproximadamente un millón de oyentes de podcast y a día de hoy tenemos unos 4,2 millones de oyentes de podcast en España. Y claro, este dato es un poco también irrelevante porque ¿con qué lo comparas, no? Pues he dicho, vale, pues vamos a compararlo un poquito con otros entretenimientos. ¿Cómo ha crecido la lectura, por ejemplo? ¿Qué creéis? ¿Habrá subido más la lectura o los podcasts? Yo creo que la lectura ha subido, fíjate. ¿Cuánto? En porcentaje de media. Un 3%. ¿Y nada más que pensáis? Yo creo que ha bajado. Yo creo que la lectura baja. La gente lee menos. Hay Kindle y movilizas, ¿sabes? Sí, pero yo creo que la gente prefiere que se lo deshecho. O sea, que tú dices, en vez de lerme un libro sobre algo, ¿me puedo ver un vídeo? Pues prefiero un vídeo y así me lo cuentan. Y el audiolibro también, ¿no? El audiolibro yo lo contaría como lectura también, ¿no? ¿Tú qué opinas, Meite? ¿Tú qué opinas? ¿Se lee más o se lee menos? Yo creo que se lee menos. Yo estoy ahí un poco con José. Yo creo que se lee menos. Cuanto más facilito, mejor. Pues lleva razón, Raúl. Fíjate. Porque la sociedad creo que hace más inteligente. Yo creo que al final también. Es verdad que no estuve al ritmo que los podcasts, pero ha subido un 2,2%. Fíjate, chaval. De nada, de nada. Y si os digo el número de youtubers y el crecimiento de la televisión, ¿cómo creéis? Vale, yo creo que ha subido el de los youtubers, el YouTube. O sea, el ver YouTube ahora se consume creo que mucho más que la televisión. Mucho, ¿eh? Mucho más. Muchísimo más. Eso ahí está clarísimo, ¿vale? El porcentaje. A ver. O si queréis los datos en número de youtubers estimados, ¿vale? En 2014 había unos 25.000 youtubers en España. Vale. En el 2014. ¿Y ahora? ¿Y ahora cuánto? Ahora yo digo que hay 50.000, pero yo... No hay más. Mi pregunta es, como estadista de la vida que eres, que vivan de realmente youtubers... A ver, no te lo puedo decir. No lo mire. Vale. Claro. Creo que ahí desciende mucho los datos. Claro, claro. Es mucho más complicado. Vale, 25.000. Yo digo que ahora 50.000, ¿tú? Yo creo que más, ¿eh? Igual hay 100.000. Yo voy a decir, venga, entre José y Raúl, 70.000. ¿Os habéis quedado cortos todos? ¿Qué dices? ¿138.000. Fíjate, chaval. ¿Y youtubers? ¿Y qué se considera un youtuber? Me quiero pedir, porque al final te montas una cuenta de YouTube... Alguien que genera contenido de forma regular y lo sube a YouTube como forma de comunicación. Ah, no. Claro. Yo en YouTube sí, yo tengo... Bueno, sí, vosotros... Maite, igual, ¿no? Porque tú haces más Instagram. Sí. Y TikTok. Pero tú sí, tú, tú, tú. Sí, en vez de ingresos, sí. Claro, claro. Pero yo creo que ahí deberíamos contar... Muy pocos. Gente que, claro, que tiene ingresos, debe dedicarse a esto. Yo gano una media de 350 euros al mes en YouTube. Uy, pues son unos 350 más que yo. Te saca una media. Y luego, el dato más relevante para mí como sociedad es el cambio de la televisión. ¿Cómo ha cambiado la televisión estos años? Teniendo en cuenta que había unos 32 millones de oyentes en 2014. ¿Televidentes? Televidentes, sí. ¿Qué pensáis? ¿32 millones? ¿Cuánto se puede hacer esto? ¿10 años? Sí. Ahora hay 20. De hecho, es que nos hemos... Yo creo que al final la tele no ha evolucionado. Sigue la tele igual, pero... Y hay muchísimo... Y al final es lo que pasa, que hay menos televidentes. Porque la tele se ha convertido en un medio que realmente se utiliza para ver noticias, para ver actualidad y para ver cosas en directo. Porque para el resto es televisión bajo demanda. Hablamos de la televisión generalista. Sí. La televisión generalista está en 18 millones. Un poquito más. 26,3. Ha bajado, de media ha bajado un 3,6% cada año. Aunque todos los años ha bajado, a excepción... Este año ha subido. Este año no tengo el dato todavía. Puede que haya subido. Pero hay un año que ha subido. Y coincide con la pandemia. La pandemia, claro. Ah. En la pandemia subió un 3,7. Pero al año siguiente de la pandemia, cuando venía bajando un 3,4 o 3,3, al año siguiente bajó un 7,1. Claro. Que fue el bofetón que pegó en las redes sociales. Efectivamente. Y tal. Aquí interesante. ¿Qué podcast escucháis vosotros? Yo escucho podcast pequeñitos. De esos amateurs alternativos. Ah, y para fliparte. Es decir, yo ya les escuchaba cuando no eran mayas. Efectivamente. Para cuando sean grandes decir, yo estaba el primero. Cuando lo petó el chicle. Sí, sí, sí. Y fíjate, os voy a traer dos podcast de mujeres, ¿vale? Para dar visibilidad a las mujeres. Uno es Mujeres con Historia. ¿Vale? Que lo hace una compi que se llama Elena. Sí. Que lo que hace es que tiene una labor de investigación brutal, ¿vale? Lo que hace es que todos los episodios se busca o una mujer o un contexto social en el que las mujeres pues hayan sufrido algún tipo de violencia o de maltrato, de discriminación, lo que sea. Y te habla, pues yo que sé, de las mujeres de compañía que había en la Segunda Guerra Mundial, de las fábricas de cerillas en la Primera Guerra Mundial que metían a mujeres que se trabaja con el fósforo y al final, claro, desarrolla una serie de enfermedades y dolencias asociadas. Habla también de mujeres históricas como una reina que había en Madagascar, que era pues como muy potente, ¿no? Muy interesante. Y es súper interesante, súper interesante. Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. ¿Y otro más que tienes? Y tengo otro que es de Lorena, ¿vale? Que es una compi de Barcelona, que se llama Kiosco Chispas. Es buenísimo, se me encanta. Kiosco Chispas. Kiosco Chispas. Y es un podcast que lo que se hace, además, a mí me parece que tiene un mérito de la hostia, porque se coge una revista, igual se coge Lola del 87. Esto es lo que queremos hacer aquí, una sección aquí. Pues traerla. Bueno, vivo en Barcelona. No, no, no. ¿La queremos hacer a nosotros? ¿La queremos hacer a nosotros? La habíamos hablado ya. Kiosco Chispas, de hecho, estuve mirando el otro día, en segunda mano, y ya tengo un lote en contra de 50 revistas. ¿No la has comprado todavía? No, pero la compraré porque acabo de molestar. De hecho, ya la ansiedad me está dando a la misma. Pues se coge su pronto del 72 o de lo que sea y empieza, y claro, y se lo lee enterito. Tío, qué rabia me da. Qué rabia. No, Kiosco Chispas. Kiosco Chispas no nos gusta. ¿Qué escuchas tú, Nachos? Mujeres con Historia. No te estamos escuchando. Pues yo voy a traer los dos podcasts que son ya más famosetes, yo creo. Uno es Lo que tú digas, de Alex Fidalgo. Ah, sí, además es colega. Pues es un tío que a mí me gusta mucho cómo hace las entrevistas, lleva gente súper interesante. Entonces, bueno, saca mucho de la vida personal de gente que es famosa por, a lo mejor, por que son actores o por la vida que han tenido en otras facetas, pero lo hace muy, muy bien, me gusta mucho. Y luego tengo un podcast que escucho en inglés. No sé si a vosotros os gusta escuchar en inglés. Sí, a mí me encanta. A mí me gusta escuchar en inglés, pero lo que me gustaría más es entenderlo. Sí, sí. Y si no, que vean tu reel de hoy, ¿verdad, Raúl? Qué gracia lo ha hecho eso, ¿no? Sí, pero es verdad. Pero hay un podcast que me gusta muchísimo que se llama How to Take Over the World, que significa cómo conquistar el mundo, ¿vale? Ok. How to Take Over the World. Y es un chaval que lo que hace es que te cuenta biografías súper, súper detalladas de personajes históricos muy importantes. Pues Napoleón, Bill Gates… ¿En inglés? En inglés, sí. Pero bueno, si alguien habla inglés y le interesa un poco la historia… Si meter un poco en español, en inglés… ¿Tú qué escuchas? ¿Tú qué escuchas, Marite? Yo es que escucho muchas… yo escucho… a mí me gusta la surdez y la tontería. Y yo soy muy fan de… bueno, creo que ya no lo hacen, pero es el bar de los Brothers Tolkien. Vale, la caña, sí. Y ya está, ya está. Sí, ¿no? El de Javier Coronas y Raúl Cimar. Es maravillosa. Yo escucho todo con costrilla, lo que más escucho ahora es… con costrilla mucho, me gusta mucho el podcast histórico y hay un podcast que me gusta, de los que… hablamos de los pequeños, ¿no? Porque es verdad que luego al final yo escucho… pues escuchamos todos muchas cosas. Sí. Hay uno que me gusta muchísimo que se llama Así en PC. Así en PC. Y es un tipo, es de gente que arranca negocios. ¿Cómo se dice? La gente que arranca un negocio. ¿Cómo se llama? Emprendedores. Gracias, se me va. Es un poca de emprendedores, pero un tipo que a lo mejor habla con el fundador de NH. Ah, qué guay. Luego con el fundador de Cabify. ¿Qué? Y… pero es la caña. Y el tío cuenta y cuentan cómo empezaron todos. Pero te hablo de a lo mejor el fundador de… de todas las… de todas las… Cadenas grandes, ¿no? Cadenas grandes, cosas tochas. Una entrevista interesantísima con Agatha Ruth de la Prada. Pero tiene… hay como… me parece Así en PC para mí es el… Qué guay, ¿eh? Podcast, sí. Si lo apuntamos… Ah, tenéis un montón de podcast para escuchar. Sí, eso es. No se puede quejar la gente, ¿no? ¿Tienes más datos de podcast? ¿Tenéis algo más? Eh… Yo tengo… bueno… Dale tú, dale tú. La media de edad de escucha de podcast en España. ¿Qué edad creéis que tenéis que tiene la gente que escucha podcast? 42. Eh… ¿Qué… 35? Pues… la franja de edad de 25 a 34 es donde está el mayor nicho… Toma, he ganado. He ganado. He ganado de podcast en España. Sí, no, no. Lo has probado. Yo también pensaba que iba a ser gente más mayor. Más viejuno, ¿verdad? No, la gente mayor no escucha podcast. Y lo que he hecho ha sido también compararlo con escucha de radio. Uy, ¿escucháis la radio? Interesante. Buah, me encanta. Yo quiero acabar con la radio. Fíjate… Me han echado ya de radio. ¿Dónde creéis… ¿Dónde creéis que está el nicho de peña que escucha la radio en España? Vale, a partir de los 50. La… la edad de escucha de radio… Sí, yo… no, 50 o tanto… Yo pienso… yo estoy en los 44, ¿qué acabo de decir? 42. Yo más alto, digo… yo más… 60 y tantos. Ponle gente de escucha… Voy a ganar otra vez. Carlos Herrera… Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, sí. El ASMR de la voz. El ASMR y luego gente de… y luego muy de Radio Fórmula, que es lo que más escucha, que se lo pone mucho en los negocios de Mario. Sí, sí, sí. Pues la franja de edad donde más se escucha es entre los 45 y los 54. Eh, estamos ahí, ahí, eh. Y además, si lo comparas… Claro, es que lo que pasa es que a raíz de que pasa el tiempo, pues se van echando hacia adelante. O sea, la edad media va aumentando cada vez… Es una nube que va llevando siempre… Exacto, exacto. O sea, la gente que escucha radio cada vez es más mayor… Y es la misma todo el rato. Y es la misma todo el rato. Cada vez hay menos… Claro. Porque van palmando… Claro, claro. Ay, qué interesante. Sí. Sí, sí. De los tuyos. De los míos. Qué guay. Y… nada, pues como hoy no eran más días así interesantes, porque era como… Bueno, hoy es el día del derecho a la blasfemia, que no sé si lo queréis comentar. Bueno, bueno… Me cago en Dios. Ya está. Es mi día. Ya está. Hoy se puede. Hoy se puede. Y yo lo que os he traído son inventos de una estrella. Vale, me encanta. O sea, gente que en su momento pensó que había una necesidad para crear un artilugio o algo, pero que luego el tiempo no les ha dado la razón, ¿vale? Y son inventos de una estrella. Vale. 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 Entonces, el primer invento que os traigo es un body de estos de bebé, ¿vale? De niño. De bebé que gatea. Bueno… Me encanta. Que lo que hacen es que le ponen mopa por delante para que cuando gatee pase la mopa. Es que es maravilloso. Me ha inventado. Me parece que eres una estrella. Esto tiene 17 estrellas. Pero bueno… El niño velcro. Me encanta. Tiene cara de celador ya el chaval. ¿Le podéis hacer zoom a la cara del niño, por favor? O sea, ese niño está pidiendo los servicios sociales. Que vengan ya. Que vengan ya. O sea… Mamá, ¿por qué me haces esto? He pasado cuatro veces y me sigo envisando lo fregado. Pero me encanta, ¿eh? El niño ácaro. El niño ácaro, tío. Ácaro kids. Luego le dirán… Tienes que estudiar que si no terminarán limpiando. Claro. Y yo he buscado reseñas y claro, pues yo que sé… Hay reseñas de estas. Sí, sí. Hay reseñas, mira. Me hace gracia porque hay como dos vertientes de reseñas. Uno que dice… Será una señora señora, no sé… Que dice… Creo que es un producto asqueroso. ¿Qué clase de madre deja un suelo polvoriento para que el bebé gatee por él? Y para colmo de males, el polvo se adhiera al bebé para que pueda respirar todo el polvo. ¡Qué bien! Qué maravilla. Como pobrecito. Porque es aspiradora. Claro. Es mopa y aspiradora. Claro. Tiene todo. Y es de los que friega también, ¿no? Si el niño echa babita también, ¿no? Es la nueva rumba. Claro. Es la nueva rumba humana. Es la rumba humana, tío. Que luego hay otras de gente que lo hace más por la diversión, ¿no? Que dice… Definitivamente una buena broma. Pero son 40 dólares desperdiciados. Y dice… Es muy pesado para un bebé que se sienta cómodo y tal. Fue divertido. Nos reímos, tomamos fotos y luego lo echamos al almacén. ¿Pero echamos al niño o al…? Claro. Al niño. O sea… Le creamos un trauma infantil a mi hijo y a partir de aquí pues ya… A vivir. A vivir. A pasarlo bien, ¿verdad? Qué bien. Sí, sí. Tengo otro producto. Este me ha encantado. O sea, este producto es maravilloso, ¿vale? Que se llama Bowli. Flowi. 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 ¿Tiene nombre de canal? Mira, mira, mira. Es… Fíjate. Os lo tengo que explicar porque viéndolo así no vais a saber lo que es. ¿Vale? Es una máquina corta pelo que está conectada con un tubo a un aspirador. Entonces te corta el pelo y vas picando el pelo. Qué buena idea. Te puedes cortar el pelo como quieras, donde quieras, ¿vale? En el metro. En el metro y tal, ¿vale? Pillaron a George Clooney. O sea, yo he visto un vídeo de George Clooney diciendo esto es maravilloso, yo me corto el pelo. Te rapa el pelo y te lo recoge. Y os pira. Claro, entonces te lo puedes hacer en el salón viendo la tele y tal. Me parece un puntazo. Es un puntazo, ¿verdad? Yo, escucha, yo no sé vosotros… Vuelvo, la barba es horrible. Bueno, yo… Lo de la barba es un problema en casa, siempre afeitas con la barba. Sí. Yo aprovecho este fin de semana y me ha olvidado el cargador, me afeito en los hoteles. Soy la peor persona en los hoteles. En los hoteles, pero en la cama, ¿no? Pero recogiste el pelo. Recogiste el pelo. Sí, lo recojo, pero como siempre quedan cuatro pelos que ponen muy nerviosos… Sí. Pues yo me voy. Sí. Adiós. Adiós. ¿Qué? Yo tengo una técnica que… En el lavabo, para que no se atasque, cojo un trozo de papel higiénico, tapo el desagüe, me afeito y luego lo recojo todo. Que de verdad, yo no puedo con Nacho más. ¡No puedo con él! ¡Qué asco de Nacho! Nacho de asco. Este invento a Tammy Richmiller no le ha gustado. Vale. Y dice, muy decepcionado. Esto tiene una calificación baja porque es muy peligroso. Mi esposo lo usó ayer y le chupó el lóbulo de la oreja y le sacó un trozo del lóbulo. ¿Qué? Que sacó un lóbulo de la oreja. Y además, como lo aspira… El cortador de pelo Tyson. No. ¡Qué fuerte! A mi marido le falta una oreja. Pero mola porque me… Vamos a ser médicos, nos voy a poner una reseña. Espera. Se van a cagar. Con el trapo puesto aquí en la oreja. Lleno de sangre. Entonces… Y nada, dice, deberían poner una pantalla de seguridad por encima de las cuchillas. O un escudo o lo que sea. He contactado con atención al cliente y me dicen que no lo usen niños. Ni en niños ni en nadie. Claro. A menos que queráis ir al hospital. Es fácil para cualquiera meter los dedos y cortarse. Y no hay un protector de seguridad. No recomendaría comprar esto a nadie. Y termina diciendo, como somos buenos en Minnesota, no emprenderemos acciones lejales. ¡Ay, qué bonito! ¿Y el otro qué estás poniendo? Que no te lo digo. Y que le voy a poner una denuncia que te cagas. No, no, no. ¿Tienes algún producto más? Espera, espera. Que quiero terminar con este porque hay fotos de Peña que lo ha usado, ¿vale? ¡Ah, me encanta! Mira, mira. Tenemos una chica. No sé si lo estamos viendo ahí. ¡Venga ya! ¡Ah, me encanta! ¿Qué te va a encantar, Raúl? Me encanta el flequillo que se le tiene que parece un peine. Un flequillo que parece un peine a la mujer. Y luego otro señor que se ha rebanado la parte de atrás del fogote de la colleja. Se ha hecho ahí… ¡Hostia, tío! Dos cuadrados tiene ahí. Pero eso yo te digo una cosa. O sea, tú igual vas a una peluquería hoy de estas de barrio, igual te lo hacen y te cobran más caro. Sí, sí, sí. Puede ser como lo que se hizo Ronaldo el Gordo, ¿te acuerdas? Que se dejó ahí una cosa por delante. Ronaldo el Gordo. Claro, claro. ¿Vale? Tengo más, pero bueno. Vamos a otra cosa. Es que, chicos, son casi menos cinco. ¡Hala! Es una locura. Y es que hay una noticia… Acabo de flipar. O sea, yo hubiera seguido con esto, pero perdonadme, porque hay un momento en el cual esta semana había… queríamos haber hecho un debate, que no vamos a llegar. No. Pero es verdad que el otro día en Valencia volvió a pasar algo que a vuelta… y quería comentarlo antes de que nos fuéramos. en el… en la grabación de un podcast, bueno, en el show de un podcast que se llama Bimboficadas, entraron cuatro personas, vamos a decir, cuatro nazis, ¿vale? hay que decirlo, al teatro a extorsionar el show de ellas. Si tenéis el vídeo, es que aparte fue en el Teatro Placeta… mira… que esto ha pasado, además, ha pasado varias veces últimamente… Claro, esa es la morida, tío. Hace… en julio… ¡Oh! ¡Han lanzado un mechero! Ha subido el Courtois… Claro, hace… a finales de… a principios de verano, en la Sala de Villa Station de Madrid, entró un nazi con un… con… y agredió a un compañero, a Jaime Caravaca. Sí. Con un… con un discurso de… ¿Qué pasa? ¿Existe de pedofilia? No sé qué… y le metió una guaya. Entraron ayer igual, entre ayer igual, con la misma fórmula. ¡Existe de pedófilos, salvos aquí! Compraron la entrada, que es lo que hicieron… Yo pienso que hay que denunciar esto, porque yo… mi opinión es que… Jaime Caravaca no denunció, no sé, cada uno que haga lo que quiera con su vida, pero si no denunciamos esto, vamos… estamos llegando a normalizar, estamos dando pie a que entre cualquiera un show… …un día, y hasta que no le meta una puña a alguien, o le pase a un compañero o una compañera, no vamos a estar tranquilos, y es lo de siempre. Van a llegar un día unos señores, estamos dando rienda suelta a todo el mundo. Yo lo que quiero… quería llamar… voy a llamar a… a Carles, al dueño del teatro, porque justo es muy amigo mío, le he llamado hoy y me ha dicho… Ojo, te lo cuento ahora… Digo, espera, que te voy a llamar por teléfono y que nos lo cuente él… O sea, no siempre vas al teléfono, compañeros, porque no sabía si iba a dar tiempo o no… Pero vamos, me parece… me parece muy brutal… Pero vamos, es que llega un momento, macho, que ya es como muy normal… Vamos a darle en tiempo… Ahora Carles no me lo quiere coger… Ya va a decir, lo de Courtois está regular… Dejamos de ahí… Deja el teléfono ahí… ¿Lo habéis visto esto? Sí, sí, lo habéis visto… Sí, sí… Ah, mira… Ahí lo tienes… Hola… ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás, guapo? Pues mira… sin poder trabajar como los pobres… Muy bien, tío… Pues estás en directo, aquí en la embajada… En pan en directo… Uy, qué bien… Ya no sabe la gente que soy pobre, perfecto… Nada, tío… Y estamos justo… Hemos visto la noticia de lo que pasó en el teatro… Y vamos a llamar… Pero joder, mejor que la persona… El propietario del teatro que nos cuente… ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco… Bueno, a ver… Realmente fueron un grupo de chicos… Que es verdad que fueron de una forma muy educada… Al entrar al teatro… Se levantaron en un momento puntual… Empezaron a increpar algunos… Algunos… Digo lo que dijeron mi personal de sala… Porque yo no estaba en ese momento… Y estábamos en otro evento… Pero me dijeron que realmente no fue un gran altercado… Más allá de que los chicos… Manifestaron… Cosas que había puesto en Twitter… En su momento Samantha… Creo… Y tal y cual… Terminaron… Pues salieron… Y la verdad que salieron de forma bastante educada… Entonces pues bueno… Pues imagino que una disquisición de opiniones… Entre las dos partes… Bueno, pero educada en un show… Al final… Yo te quiero mucho… Pero tú entiendes que en un espectáculo… En el cual… Hay como una libertad de repente… Si tú pagas una entrada… A un espectáculo… Lo ves y te vas… Desde luego… Bueno, aquí no hace falta que… Aquí no llevate alguno… Y que te rompa… En mitad de un show… Lo que estás haciendo… Algo que no compartes… Y ni garantía de desarrollar un acto… Pues eso no tiene palabras… Es decir… Tanto como respeto al público… Como respeto a los artistas… Pero… ¿Vino la policía después…? No, no llego a ver… No llego a ver… No llego a ver… No viene a ver la policía… Porque digo… Los chicos se fueron… De hecho se fueron… Y… Y ya está. Si no hubo más… Es verdad que el público… Eh… Pues tenía miedo… En el sentido de que no sabía que había ocurrido… Pero ahí estaba el personal de sala… Que dijo que la gente se había ido… De hecho el teatro se cierra… a esta gente, no le tuvieron que abrirle. Tenemos los vídeos que nos enviaron y a partir de ahí, pues bueno, lo importante es que no hubo una... no pasaron a mayores físicamente, quiero decir. Nos preocupa que llegue un momento que esto se empieza a convertir en una tradición y empieza a venir gente a tocar las narices a espectáculos que se está politizando. Yo, Raúl, que nos conocemos ya hace cinco años, es la primera vez que nos pasa esto. Es decir, es la primera vez que ocurre esto en un show. Pero es la segunda que pasa hace muy poco tiempo que conozcamos en espectáculo. Después de Caravaca... A Jaime, sí, correcto, sí, sí. Bueno, esperemos... Yo quiero pensar que esto no vaya a ser algo continuado, pues sí. Si no, creo que pasamos a otro tipo de... A otro tipo de conversación. Sí, a todo el escenario, correcto. Es la primera vez que nos ocurre. De hecho, compañeros de la profesión aquí en Valencia creo que no ha habido ningún acto así. Pues bueno, vamos a tratarlo como algo que sea anecdótico y vamos a intentar que no ocurra algo de esto de forma generalizada. ¿Quieres preguntar? Yo tengo curiosidad por si esto se puede personalizar, identificar a las personas... No, no te digo bien, perdona. Mira, te ha pasado Nacho, ¿vale? Hola, muy buenas. Encantado. Hola, aquí estás Nacho. Mira, yo quería saber si hay posibilidad de identificar a esta gente porque al final esta gente es como hablábamos hoy de los estadios de fútbol. Son cuatro o cinco los que la lían y lo suyo sería identificar a esos cuatro o cinco y que sean esos los que pagan. Entonces, ¿hay posibilidad de ir con las cámaras o algo? Es verdad que pasaron, que fueron con pasamos. O sea, yo... Es verdad que esto lo... Estamos en otro evento en Valencia en este momento. Está mi personal de sala que lo pidió que preguntase este tipo de cosas. Entonces, ¿pero ha pasado algo más...? ¿Ha pasado violencia física? Nos dijeron que no. Bueno, el lunes, que es hoy, ya veremos qué hacemos con esto. Pero sí me dijeron que iban con pasamontañas. Es cierto que en un teatro no se puede grabar. De hecho, estoy imagino que lo sabréis y nosotros la concedí en las entradas y en los carteles de admisión está puesto. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que seguramente nos comentaron que había gente que tenía vídeos de lo que ocurrió y lo que pasó. Pero es verdad que sí que fueron todo un pasamontañas esta gente por lo que me comentó mi personal de sala. Las dos chicas que tengo hoy y que este día están trabajando. Mis compañeros. Bueno, pues esperemos que no vuelva a pasar y bueno, muchas gracias. Desde luego, como decía Raúl, esperemos que esto sea algo de anecdótico. Es verdad que es la primera vez que nos ocurra a otros 25 años y desde luego, si esto... O sea, sería muy triste, ¿no? Que en algo tan bonito como un teatro que hace falta que os diga a vosotros de repente nos tocara poner seguridad o poner este tipo de cosas cuando el teatro no deja de ser un templo de la cultura y de gente que va a disfrutar de un ocio sano e intelectualmente alto. O sea, sería absoluto que esto pasara. Pero bueno, esperemos que no tienen que contemplar ese escenario. A ver si no tenemos que poner detectores de cociente intelectual en la entrada, ¿no? Justo. Te paso con Raúl. Muchas gracias. Bueno, pues nada más será esto. Darte las gracias y te llamo... Bueno, te llamo, es que claro, es colega, entonces te llamo tranquilamente y hablamos de otras cosas, ¿vale? Que te mando un beso enorme. Gracias por atendernos, ¿vale? Y vamos hablando. Que vaya... Que se quede todo esto. Un beso grande. Chao, chao. Pues esto es... Bueno, ¿eh? Pues hemos hablado con Carles y estamos un poco al día. Nos vamos... Antes de irnos... El mensaje. Sabemos que Nacho siempre, como nuestro gurú de la vida, tiene un mensaje para vosotros. Pues ya sabéis que a mí me gusta mucho trabajar un poco con la cabeza y con lo que pensamos sobre las cosas. Hoy os quiero invitar a que hagáis una reflexión conmigo, ¿vale? Pensad en un amigo, una amiga, un familiar al que queréis mucho, pero que a lo mejor no podéis ver todo lo que queréis, ¿vale? Yo tengo un amigo en mente, mi amigo Carlos, le mando un abrazo. Le veo más o menos como una vez cada tres meses o así, ¿vale? Y cada vez que quedamos, pues cenamos y un poco de sobremesa. De media a lo mejor cada vez que nos vemos son unas tres horas, ¿vale? Esto haciendo un poquito de cálculos, yo tengo 42 años, mi amigo más o menos tiene mi misma edad. La esperanza de vida en España es de 83 años, creo que es, para los varones, ¿vale? Sí, sí. Entonces, haciendo los cálculos nos quedan aproximadamente, viéndonos cuatro veces al año, 164 encuentros, ¿vale? Quedadas entre mi amigo y yo. El total juntos vamos a pasar 164 por tres horas, que son 492 horas, ¿vale? Que si lo divides entre 24, son 20 días y medio, nada más, de tiempo que me queda con esa persona que quiero. Entonces, no quiero dar bajona porque es fácil irse a la parte triste de darnos cuenta del poco tiempo que nos queda con la gente que queremos, pero me voy al otro lado de valorar ese tiempo y gastar el tiempo que tenéis con la gente que de verdad queréis, con la gente que es importante en vuestra vida porque un día no lo vais a poder hacer. Así que, desde aquí, os mando un mensaje de que seáis conscientes de cómo invertís vuestro tiempo, que es el bien más valioso que tenemos en esta vida. Me cago en la puta. ¿Y ahora qué? Ya me cago. Levanta tú esto. Venga, Maite, ciérralo tú. Eh... Yo solo puedo deciros que... Qué bonito ha quedado al final, hijo de puta. Bravo. No se ve. Sí, quiero. Os quiero. Gracias por estar ahí un día más en arroba para en directo y mañana más. Y que muchísimas gracias al equipo, a estos compis tan guays que lo saben todo y a mi compi Raúl que le quiero. Le quiero. Queremos mucho a Alba, Alba, que te vaya muy bien en la vida. que te queremos mucho. Te queremos mucho. Que te vaya bien. Gracias, equipo. Arriba de bien a todos. Está por aquí, en la calle Majadores. 199, en los estudios de Doctor Cerebro. Venid cuando queráis y que gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.